Hoy voy a hablar sobre un tema crucial para cualquier estudiante o entusiasta de la computación, los cortafuegos. Aunque Windows cuenta con un cortafuegos integrado, en este video no utilizaremos el predeterminado, sino que exploraremos opciones de terceros que ofrecen características adicionales y mayor control para garantizar la seguridad de nuestros sistemas. Pero, ¿qué es un cortafuegos y por qué es tan importante? Veamos un ejemplo. Supongamos que descargaste un programa de un sitio poco confiable. Sin un cortafuegos configurado, este programa podría conectarse a servidores externos y enviar tus datos personales o, a su vez, recibir alguna instrucción para que ejecute en tu equipo código malicioso sin tu consentimiento. Sin embargo, si tienes un buen cortafuegos instalado en tu sistema, podrás bloquear ese acceso y proteger tu información. Ahora ya sabes que un cortafuegos no es opcional. Es una de las primeras líneas de defensa que debes de tener en tu sistema aparte del antivirus. En este video, te voy a presentar dos cortafuegos con características muy interesantes que quizás no conocías. Estas herramientas te permitirán administrar y controlar tanto el tráfico de entrada como de salida, además de identificar y gestionar posibles conexiones sospechosas. La primera que vamos a revisar en este momento es Tiny Wall. Es un software ligero que actúa como una capa adicional para el firewall integrado de Windows. Su objetivo principal es facilitar la administración del cortafuegos, haciéndolo más accesible y eficaz para usuarios que buscan seguridad sin complicaciones. Mientras se va instalando, vamos a ver ya cómo trabaja este cortafuegos. Al momento nosotros ya de instalar, en este momento vemos que nos aparece una notificación donde nos dice que ya se está ejecutando de manera normal el software aquí y ya nos muestra un poco el tráfico de entrada y salida. Aparte de eso, vamos a poder cambiar entre los diferentes modos para que se ejecute este software. Protección normal, bloquear todo, permitir el tráfico saliente, desactivar el cortafuegos o el autoaprendizaje. También tenemos opciones de configuración. Si por algún motivo no te está instalando y mostrando el idioma en español, desde aquí puedes cambiar tranquilamente al idioma que tú prefieras. Básicamente aquí tenemos la segunda pestaña que en este caso serían las excepciones del programa. En este momento aquí de manera automática con solamente instalar el programa ya me ha agregado en la lista blanca el Microsoft Edge. Si yo en este caso necesito utilizar otra aplicación como puede ser algún otro navegador y trato de abrir en este momento, trato de navegar, de utilizar, voy a obtener un mensaje de no puede conectarse. Es decir, todos los programas que no están en esta lista son aquellos que no van a poder conectarse hacia el internet. Ningún tráfico de entrada ni de salida. De manera que si yo deseo agregar un nuevo programa solamente me va a convenir aquí donde dice añadir programa, seleccionar el proceso, en este caso sería el navegador Mozilla Firefox y aquí le voy a dar en aplicar. Una vez ya el programa agregado aquí en esta lista blanca, si regreso nuevamente al navegador y presiono el botón intentar de nuevo, voy a ver ya que en este momento debería de conectarse al internet. Si aún así no se está conectando es porque tenemos que aquí seleccionar la opción de aplicar. Una vez ya que hemos guardado estos cambios, ahora sí le doy al botón de intentar nuevamente y voy a ver que puedo tener acceso ya con este programa. De esta manera básicamente todo el equipo está bloqueado, al menos en cuanto a los procesos o alguna aplicación como tal, no va a poder tener acceso a menos que yo venga aquí en el programa y dentro de configuración le agregue en la lista blanca. Es muy fácil y muy sencillo en este momento como están observando de poder agregar o eliminar un programa. Es bastante pequeño el programa, ya vieron que se instala muy rápido y así podemos ya tener mejor controlado nuestro equipo en cuanto a que ningún programa o proceso envíe o reciba paquetes de datos. Ahora, este programa también como observaron tiene algunos modos de trabajo. Existe el modo auto aprendizaje, que este modo es para cuando por ejemplo nuevamente si yo vengo aquí a abrir otro navegador, como en este caso puede ser el Opera, no se encuentra dentro de la lista blanca por lo cual no va a poder conectarse al internet. Pero si yo vengo aquí y selecciono la opción de auto aprendizaje, todo lo que yo esté ejecutando en este momento, si necesito una conexión a internet de manera automática se va a agregar en la lista blanca. Así que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, yo puedo aquí darle un clic en esta página. Voy a ver que como sabemos no está dentro de la lista blanca. Así que necesito hacer en este momento es simplemente venir, clic derecho, cambiar el modo y seleccionar el auto aprendizaje. Como ven aquí, ahí nos muestra un poco de texto, un poco de descripción de lo que hace este software. Así que en este caso yo voy a tratar de navegar de manera normal aquí con este navegador. Ya tengo aquí la conexión hacia internet y luego en este caso puedo volver aquí al programa, seleccionar y cambiar el modo en protección normal. Y si yo cierro este programa, voy a anclarlo aquí para poder luego rápidamente volver a abrirlo. Y si vuelvo a abrir, ya en el modo normal deberé tener conexión a internet en este caso con este software. Como ven, el software de manera automática ha entrado a la lista blanca. Si vemos aquí dentro de configuración y en la segunda pestaña, excepciones de programa, vemos que tenemos el software Opera. Para eso sirve la opción del auto aprendizaje, para poder agregar de manera rápida y de forma automática todos los procesos que se estén ejecutando y necesiten una conexión a internet en el momento que nosotros seleccionemos como tal esta opción. De ahí ya tenemos algunas otras opciones adicionales, pero lo principal era conocer el tema de la lista blanca para poder nosotros permitir o no la salida o entrada de paquetes. Ahora es el momento de ver otro programa, que en este caso que realiza la misma configuración o la misma tarea. Para esto voy a instalar el software de nombre SimpleWall. SimpleWall es otra herramienta popular orientada a usuarios que desean un mayor control sobre las conexiones de red en el sistema. A diferencia de SimpleWall, SimpleWall no sólo administra el firewall de Windows, sino que permite crear reglas personalizadas y monitorear el tráfico en tiempo real. Como estamos observando ya, he terminado de instalar y aquí se abre el programa como tal. Voy a tratar de cambiar el tamaño de la ventana y podemos ver en este momento que nos muestra en la primera pestaña de aplicaciones el software que tiene acceso al internet y las aplicaciones que han sido bloqueadas en este preciso momento. Ahora, como estamos viendo, podemos desde aquí también activar los filtros como en este momento nos pregunta cómo queremos hacerlo. Si queremos que las reglas que se vayan agregando queden de manera permanente o solamente de manera temporal y que luego de reiniciar el equipo ya se restablezcan. Es decir, que vuelvan a tener el bloqueo correspondiente. En este caso también nos da la opción de poder desactivar el firewall de Windows para que solamente trabaje este software administrando el cortafuegos o las conexiones de entrada y salida de paquetes. En este caso aquí es opcional. Si quieres dejar solamente este programa para que se administre, pues deja esta opción marcada. Caso contrario, puedes permitir que con las reglas que ya tiene el firewall el sistema operativo trabajen tranquilamente. Ok, pero en este caso voy a desactivar, así que simplemente le voy a dar en activar. Como estamos observando, en este momento el programa de aquí me va a mostrar una notificación en donde me está diciendo que este software o en este caso este proceso quiere conectarse al internet. Yo puedo desde aquí permitir de manera permanente o le agrego un límite de tiempo para que se pueda conectar y pueda realizar lo que necesite. O directamente desde aquí puedo bloquear para que nunca tenga una conexión o le puedo decir que me notifique más adelante nuevamente. Como en este caso yo puedo decir que se bloquee. De igual manera que se bloquee. Así que todo es bloqueado. Aquí ya depende de lo que estés buscando en cuanto a qué programas o qué software necesites bloquear o no. Como estamos observando, nuevamente aquí el navegador quiere conectarse al internet. De manera que el software me va a lanzar una notificación y si yo lo permito va a agregarse aquí en las aplicaciones permitidas. Y todo lo que bloqueamos anteriormente va a ir aquí en aplicaciones bloqueadas. Si yo no quiero que este programa, el Microsoft Edge, lo único que tengo que hacer es desmarcar esta opción. Es decir, la casilla. Luego de esto, si yo vengo nuevamente a abrir el programa, voy a observar que no debería tener acceso en este momento. Yo puedo entrar aquí a alguna publicación y como vemos no está ingresando por el tema de que ya está bloqueado. Y como puedo nuevamente darle acceso al internet, simplemente seleccionando el check, marcando y ya aquí aparece en aplicaciones permitidas. Como ven, este es otro software adicional que tenemos para poder controlar qué aplicaciones se pueden conectar o no. En este caso tiene muchas opciones que si no sabes realmente qué es lo que hace cada una de estas opciones, mejor no lo toques. Déjalo ahí tal cual que lo más importante, al menos en este momento, es simplemente controlar qué aplicaciones son las que tú le vas a dar el acceso mediante esta notificación que te va a ir apareciendo. Eso sí, cada programa que necesite una conexión va a aparecer esta notificación para que tú confirmes si realmente quieres permitir o no. En este caso, esto es del antivirus de Windows que yo tengo que darle que tiene que conectarse. Le voy a permitir la conexión porque si no, me quedaría sin conexión al internet y no podría actualizar mi sistema operativo recibiendo actualizaciones para el antivirus. Aparte de eso, tenemos aquí una lista de bloqueos que puedes activar para poder desactivar, más que todo, el espionaje y telemetría de Windows. Puedes desde aquí bloquear las actualizaciones de Windows y también las aplicaciones de Windows puedes permitir o bloquear. Como ves, es un programa bastante sencillo, pero que te da otras opciones adicionales comparadas con el Tiny Wall que acabamos de ver hace un momento. Como les mencioné, tiene muchas opciones adicionales, pero si no quieres quedarte realmente sin conexión ni nada por el estilo en tu equipo, solamente básate aquí donde dice aplicaciones. Y si tú quieres desactivar el firewall, simplemente presionas aquí este botón, desactivar filtros y con esto vemos que el icono cambia de otro color y vamos a tener acceso completo en este equipo. O directamente desde aquí solamente le damos en reanudar el firewall. Y vamos a ver que ya está trabajando nuevamente. Ahora, ¿cuál elegir? La elección entre Tiny Wall y Simple Wall depende de tus necesidades y el nivel de experiencia. Si buscas una solución ligera y fácil, Tiny Wall sería lo ideal. Si necesitas un control más avanzado y herramientas de personalización, Simple Wall es una excelente opción. Es especialmente útil para explorar reglas detalladas de tráfico, aunque ambos programas son alternativas sólidas al cortafuegos predeterminados, cada uno con un enfoque único para mejorar la seguridad de nuestro sistema. Si encontraste útil este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. En los comentarios, cuéntame, ¿has tenido problemas con tu cortafuegos? ¿O alguna experiencia que quieras compartir? Nos vemos en el próximo video.